El Museo de Brooklyn presenta su próxima exposición centrada en la destacada presencia de artistas afroamericanos en el ámbito artístico. La muestra titulada Giants reúne una colección de casi 100 obras donadas temporalmente por los artistas Alisha Keys y Swiss Beats, abriendo así un diálogo sobre la discriminación racial. Giants refleja la convicción de la familia Dean donante de la colección de que todos los artistas son gigantes. La exposición incluye un variado conjunto de obras de emblemáticos artistas afroamericanos, así como inmensos murales, invitando al público a explorar y reflexionar sobre la riqueza del arte afroamericano. Los Dean oriundos de Nueva York han hecho accesible su colección al público como un espacio para la comunidad enfocado en las artes y la creatividad. La exposición ofrece un recorrido por el arte afroamericano a través de diversas secciones desde Becoming Giants, que explora el inicio de las carreras musicales de los Dean hasta Giant Conversation que aborda críticamente la discriminación histórica y los estereotipos. Con un enfoque inclusivo y reflexivo, la muestra busca desafiar las narrativas convencionales y celebrar la diversidad en el arte, promoviendo así una conversación significativa sobre la inclusión y la representación en los museos.